No hay algo que me das Si me has algo Y si caminemos mañana No hay algo que me da No hay algo que me da Esta locura, esta aventura Que me eleva y el cielo me deja ir Quiero que esta forma No se puede volver En tu cara en la esquina No lo repites nada más Guarda tu piel Es el tiempo que no volverá Bésame Señor Tu nombre está escrito en nada Y no se puede morar No quiero más En tus palabras En tus palabras Escucha Que vas a estar por siempre de tu piel, de tu mirada piel, de esta fruta, de esta aventura, de el alma que enciende aún me deja caer, quiero que esta forma de amar, nos recuerdo y me encontrá en la vida, no olvidas, nada más, guarda en tu piel, nuestro tiempo que no verá, no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad, tu nombre está escrito en mi alma, no se puede morar, no es la verdad, 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 no es la verdad,